Yo soy José, José Yo no quería amarte tanto Y sin embargo yo te amé Yo no quería darme tanto Más poco a poco me entregué Yo que te di todos mis sueños Y para mí nada soñé Yo que creí tenerlo todo Mírame ahora, me equivoqué ¿Por qué me hiciste Pelearme con la vida? Vivir esta mentira Que ya ni sé quién soy Camino entre fracasos Y esquivo los arpasos Que me tira el dolor Quiero que vengas Como un hija invitada A presenciar desde el calor Que quedó de mí Y quiero que te quedes Tan solo unos instantes Quiero que veas Mi fin Quiero que vengas Quiero que vengas Como única invitada Como única invitada A presencia de cerca Lo que quedó de mí Y quiero que vengas Y quiero que te quedes Tan solo unos instantes Quiero que veas Mi fin Bien, estupendo Comenzamos entonces con Fernando Armas Lo escuchamos, Fernando Adolfito, ¿qué te pareció a ti? Lo que pasa es que yo soy fan de José José Y de este José José también Yo le pregunto al público ¿Qué le pareció? En casa, ¿qué le pareció? Señora, señor que está en casa Bien, a mí también me pareció muy bien Excelente interpretación Y una muy buena invitación Para mí es lo mejor que le he visto En todas sus presentaciones Continuamos entonces Mari Carmen Marín Te escuchamos Muy afinado Seguro Una gala de interpretación De lujo Lo felicito Me gustó muchísimo Muy bien Qué fina Qué fina Así nomás Gracias Así nomás Estupendo Usted parece una princesa hoy día Ay, qué lindo Muchas gracias Ricardo, escuchamos su opinión Por favor Sí Voy a repetir un poco Lo que han dicho mis compañeros Creo que ha sido Esta su mejor presentación Hasta la fecha Señor José José Muy afinado Muy bien el fraseo Muy parecida a la voz Muy bien Acercándose cada vez más Yo creo que tiene que Escucharse un poquito Porque va a detectar Que hay un ligero ceseo Que hay que controlar Que no tiene José José Y que usted estoy seguro Que puede manejar Con los profesores de canto Y que Ese es propio de la persona Es ese ceseo Es tu voz Y ese Tú tienes un estilo de hablar Que siempre te sale Te aparece ahí Es propia de él No es que esté Esté tratando de hacer algo De José José Esa es su voz Y eso tiene que manejarlo No, no dije eso No, no No, yo te Yo no dije eso Yo te Yo te Yo te Yo te Por supuesto Que es una característica Del señor Que es una que tiene que manejar Para que su voz Se parezca más A la de José José No, no, no No había quedado Claro Tal vez No, no, no Maricam ¿Qué cosa cita usted? ¿Todo bien? ¿Cómo ahí? Todo el tiempo se pelean No solamente aquí Detrás de cámara También todo el tiempo Paran discutiendo Muy bien Mi único Mi único afán Es que la imitación Sea cada vez mejor Recuerde que El interés de los jurados Es que los imitadores De Yo Soy Sean impecables Y que tengan Largas carreras Como artistas Como la tienen Los imitadores De la primera temporada Ahora Recorriendo todo el Perú Haciendo excelentes conciertos Hay gente Si hay gente Que grita por todos lados Cosas Felicitaciones Buena interpretación Muchísimas gracias Gracias al jurado Le pido que por favor Tome asiento